¿Cómo está Vocal Tawichi? Les saludamos Antonio D'Alenzi y Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, estimados compañeros Rubén, Antonio. De verdad, agradecido por esta invitación y podamos un poquito socializar con tu público, con este prestigio medio, la radio, la razón. ¿De qué se trata este proyecto de ley de identidad cultural y el nombre? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo ha originado el Tribunal Supremo Electoral esta iniciativa? Un poquito antes de entrar al tema, es preciso señalar, mi estimado Rubén, que nuestra ley de registro civil data de más de 100 años. tiene ese letargo, esa agenda pendiente que tiene el Estado con sus ciudadanos. Este proyecto de ley, nuestra actual ley de registro civil, es del año 1898, imagínate, del gobierno de Alonso, ¿no? Ese año. Severo Alonso, de la guía general, me acuerdo, del año. Así es, correcto, ¿no? Entonces, después de 100 años, vamos a hurgar, vamos a actualizar este proyecto de ley en beneficio de todas bolivianas y bolivianos. Este proyecto de ley de identidad cultural, ¿no?, persigue fundamentalmente tres objetivos, y uno más, una yapita más. Entonces, este proyecto, el primer proyecto es la desburocalización de los trámites administrativos ante el ser y seresi, primer objetivo. Segundo objetivo tiene que ver con la, porque incorpora la justicia de género, el marco de la despatriarcalización, segundo objetivo, y tercero tiene que ver que incorpora el derecho, el derecho del consentimiento de la persona, tres objetivos. Y la yapita es que se va a incorporar, nunca hubo antes, ahora se va a incorporar, el registro civil digital, ¿no?, que voy a explicar después. A ver, empiezo por el primer objetivo. El primer objetivo básicamente señala que nuestros trámites actuales realmente son una, es una, es una, es una, es una cosa que le afecta al ciudadano cuando empieza un trámite. Muchos trámites empiezan hoy por hoy, como trámites administrativos, por un cambio de una letra, de un apellido, o tal vez del nombre, por alguna razón, hubiera sido un error del oficial del registro civil, que no escuchó bien, algo pasó, ¿no? Ese error muchas veces termina siendo un trámite judicial. ¿Qué implica esto? Tiene dos enormes costos para el boliviano, para el boliviano. ¿Cómo ser? Costos en dinero, en economía, y costos en tiempo. Cuando hablamos de costos en economía, en dinero, estamos hablando de erogación de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, o más bolivianos. Imagínate, Rubén, imagínate, Antonio. En tiempo. Son trámites judiciales que duran dos años, tres años, o tal vez mucho más. Y no podemos seguir con esta burocracia. Este proyecto de ley acaba, termina con los trámites judiciales. Todos van a ser trámites enteramente administrativos, salvo casos especiales, muy especiales. El segundo objetivo es el tema de que incorpora, decía, el tema de la justicia de género, en el marco de la política de la despatriarcalización. Imagínate, imagínate que las mujeres ahora, las mamás, con este proyecto de ley, si fuera aprobado por la asamblea, van a poder inscribir a sus hijas o hijos con el apellido materno por delante del apellido paterno. Un gran avance. Porque injusto reconocimiento a favor de nuestras mamás. Muchas veces las mamás, en nuestro estado, por este fenómeno de lo que son, que hay familias monoparentales, ¿no? Es justo que las mamás inscriban a sus hijos con el apellido paterno por delante del apellido. ¡Ojo! Aquí nos está afectando el derecho de la filiación, de la responsabilidad del padre. Eso queda intacto, ¿no? Eso. Aquí quiero añadir lo siguiente. Esto no es ninguna novedad. Nosotros, como Estado, estamos un poquito rezagados, retrasados como Estado. Esta cuestión de inscribir el apellido materno por delante del paterno es una cuestión, es una medida, es una legalidad que se implementa en varios países, Estados Unidos, Colombia, América, en las Europas, Francia, Irlanda, en todos los países. Aquí cerquita, quiero ver, estimados, ven, Antonio, señalar acá. En el Brasil, por ejemplo, se inscriben con el apellido materno. No es ninguna novedad. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar un poquito del señor actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro es el apellido materno. Un poquito más. Entonces, el presidente electo del Brasil, siempre lo tomo esto como ejemplo yo, Luis Hinaíza de la Silva. La Silva es el apellido materno. La expresidenta Dimas Rousseff, apellido materno. O sea, esto no es ninguna novedad, ¿no? Eso. Sigamos avanzando con el siguiente objetivo. Este proyecto de ley, estimado Rubén, estimado Antonio, compañeros, incorpora por primera vez en el derecho jurídico boliviano, en el registro civil boliviano, el derecho del consentimiento. ¿Cómo se explica esto? Desde que nacemos, de la vientre de nuestras mamás, hasta los 18 años, somos vulnerables. Somos vulnerables. Hay casos de personas que tienen hasta siete nombres. Quiero pensar que han nacido en la asamblea y todos han podido sugerir nombres. Y siete. Seis nombres, cinco nombres, cuatro nombres. Nombres que a veces afectan a la dignidad, al honor de uno mismo. O sea, eso hay que entender a la persona como tal. Y este proyecto de ley, como decía, a los 18 años, va a tener la oportunidad, a partir de los 18 años, va a tener la oportunidad histórica en su vida de consentir su nombre, sí o no. Es justo. Hoy día eso no se puede hacer. O sea, eso eminentemente es un trámite judicial. Con este proyecto de ley, esto va a ser un trámite meramente administrativo. Entonces, es un gran avance que vamos a poder avanzar en un Estado, reconociendo este derecho del consentir. Y la llapita que decía mi estimado Rubén, mi estimado Antonio, se está incorporando a la vez en este proyecto de ley, en su procesamiento más administrativo, esta figura del código único de identidad. Hasta hoy día, hasta hoy día, no existe esto. Yo lo denominaría, el proyecto de ley lo denomina Registro Civil Digital. Que un poquito lo explico para que no se confunda con la población. Actualmente nos entregan, hoy por hoy, cuando uno tramita, este es un certificado, por si acaso no está vulnerado ningún derecho, esto está inventado, los datos, todo. Solamente es un... Y se lee muy bien. No se lee. Está bien, se entiende. Sí. Entonces, la cuestión de esta, por ejemplo, hoy día, cualquier ciudadano tramita este certificado en la civil, ¿no? El código único de identidad, lo único que va a hacer es unir, fusionar, ¿no? Unificar tres variables que están acá. ¿Cuáles son? El número de la oficialía de registro civil, que eso está ahí, físicamente, está en cualquier lugar, en nueve departamentos, el número del libro y el número de partida. Esos tres, esas tres variables, hacen el código único de identidad. Y a partir de ahí vamos a construir el registro civil digital, como en el banco. Nosotros, como ciudadanos, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de conocer nuestra, nuestro récord histórico civil, ¿no? Así es. O sea, tengo que saber, como en el banco, yo soy responsable de la administración de mi cuenta bancaria, cuando fui al banco, cuando saqué, hice un retiro, un retiro cajero, entonces yo tengo ahí un registro, que eso es legítimo, transparente, que uno tiene que conocer. Este proyecto de ley va a allanar ese aspecto. Vamos a tener, todas las bolivianas y bolivianos, nuestro, vamos a poder hacer seguimiento a nuestro registro civil. Eso es lo más transparente que un Estado le tiene que otorgar a sus ciudadanos. Muy bien. Entonces, el Ceresi, va a incorporar este registro civil original. Un ejemplito, el que decía, por ejemplo, en este caso, además, además, para que esto sea robusto, mi estimado, mi estimado Rubén, Antonio, y todos los que nos están escuchando por este medio, ¿no? Quiero señalar que es tan robusto que este código único de identidad se va a asociar a su huella digital. se va a asociar a su biometría facial. Eso lo hace único. Solamente aquí hay un pequeñito detalle. Por biología humana, la huella dactilar solo se lo puede tomar a partir de los ocho años. Esos arcos que tenemos en la huella dactilar, por nuestra misma biología humana, se forman a partir de los ocho años. Muy bien. Entonces, este código, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir por esta cama. Entonces, con esto vamos a lograr el registro civil digital. Muy bien. Ahora, dos preguntitas nada más, muy a colación de esto que usted seguramente ha tomado como iniciativa. ¿Lo hace por la necesidad de su experiencia particular, por un lado? Segundo, lo hace porque, cierto, hay que hacer una revolución en la identidad de los bolivianos ¿qué tiempo implicará esto para su presentación ante la Asamblea Legislativa? Primero, obviamente hay que informar a nuestra audiencia de que el vocal cambió de apellido, tiene sus razones muy justificadas que seguramente le han dado pie a plantear este anteproyecto de ley. Adelante, vocal. Sí, gracias por la... Eso un poquito va a ampliar el análisis, ¿no? El antecedente de este proyecto de ley. Como bien decía, nosotros tenemos un proyecto de ley muy desagrado. Como Estado nos hemos olvidado, ¿no? De un derecho fundamental que le asista a la ciudadana y a la ciudad. En ese aspecto quiero señalar que este proyecto de ley de identidad cultural hay que tomarlo como una especie de avance como Estado en el marco del fortalecimiento de nuestra democracia. de hecho, la ley electoral, la ley 018, el artículo 28 le faculta de dar la atribución al órgano electoral presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Internacional en dos asuntos, en dos temas, en dos temáticas. ¿Cuáles son? En materia electoral y en materia de registro civil. Este proyecto de ley se encamina, ¿no? Fortalece esta atribución que nos da la ley 018 en ese marco. Y para ello, nosotros, como Estado, diré, como órgano electoral, Bolivia que tiene que recordarlo siempre, el primer órgano constituyente que constituye a los restos órganos es el órgano electoral. Luego viene el órgano ejecutivo, judicial, legislativo. Entonces, nosotros, como órgano electoral, plurinacional, hemos hecho todos estos filtros de estudio técnico al interior a través de nuestros nueve heresis de este proyecto de ley, ¿no? Porque tiene que ser robusto técnicamente, jurídicamente, pasó ese filtro. Hemos avanzado a la socialización, se hicieron los talleres, hace poquito, el 18 de noviembre, se hizo un taller nacional de socialización donde concursaron muchísimas instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, el Defensor del Pueblo, por ejemplo, han participado miembros de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ¿no? Ese ha sido un taller riquísimo, ha estado también de acuerdo, ha estado presente el representante del Colegio de Abogados, ¿no? En un justo reconocimiento, en un justo análisis a este proyecto de ley. Entonces, se han recogido además todas esas sugerencias y se va enriqueciendo un poquito más y cada vez más. Hay que entender Rubén, hay que entender Antonio, que ninguna ley es perfecta, es perfectible, sigue avanzando. Muy bien. Entonces, nosotros hemos agotado todas las etapas para presentar ante la Asamblea Legislativa, que lo haremos dentro de los siguientes días, que simplemente ya es una formalidad. Se nos fue el tiempo, vocal, gracias por la explicación, vamos a darle cobertura lo suficientemente necesaria para que la gente también entienda de qué se trata esta iniciativa presentada por el vocal Tawichi Tawichi Quispe. Gracias, será hasta otra oportunidad. Si me llegara 10 segunditos. A ver. Sí, para concluir la pregunta, yo en carne propia al cambiar mi identidad, mi nombre, he sufrido todo este proceso burocrático, ¿no? Seguro. No debería suceder eso. Este proyecto de ley va a allanar, va a hacer los trámites que sean más fáciles en tiempo y en economía, va a permitir que los ciudadanos hagan sus trámites meramente administrativos ante el Cerecio. Gracias.